Ahora, la señal de tu ciudad, es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Megacanal Sonora presenta Estamos en Casa de las Ideas. Yo soy Oscar, el Chapo Romo, y me acompaña en el análisis de hoy, en el desarrollo del tema de hoy, mi buen amigo y compañero conductor, Bulmaro Pacheco Moreno, que ya no se cuece al primer hervor. Y tenemos como invitado especial para hoy a otro buen amigo, senador de la República, por Sonora, que haciendo a un lado sus múltiples ocupaciones, y vaya que son múltiples, pues nos hace el honor, nos da el gusto de tenerlo aquí para platicar con usted, el señor sonorense, amigo nuestro, televidente de nuestro programa, pues un cúmulo de asuntos muy, muy interesantes y no menos importantes para nuestro país, México, y para nuestro estado, Sonora. Me estoy refiriendo, como usted ya lo sabe, a nuestro amigo, el senador por Sonora, Ernesto El Borrego Gándara. Hola, bienvenido Ernesto a esta, a tu casa, hace algunas semanas tuvimos el gusto de tenerte por acá y quedaron temas pendientes, pero ¿cuándo nos íbamos a imaginar que se iban a poner las cosas como se pusieron? Vamos a darle pues curso al programa, Bulmaro, si quieres tomar las riendas ecos de la reforma hacendaria, en fin. No, bueno, Ernesto está a punto de cerrarse ya el segundo periodo ordinario, de los seis que le tocan a Ernesto y de los tres que les tocan a los diputados. Tiempo de hacer balances. El país en turbulencias por muchos problemas, por las herencias del panismo, por la legítima aspiración del presidente Peña Nieto de hacer en México las reformas que se requieren, no de ocurrencia ni de moda, sino las que se requieren para la viabilidad de México como nación. Bueno, en este caso te ha tocado un papel preponderante, digamos, porque quien nos está escuchando sabe que Ernesto es el único legislador sonorense que preside una comisión. El único hasta el momento, junto con el licenciado Beltrones, que ha tenido papel destacado en la comisión permanente. De entrada a Ernesto le tocó de sopetón la reforma laboral. Y bueno, ahora ya con la de telecomunicaciones, el trabajo. La de educación, la de telecomunicaciones, luego la hacendaria, viene la política y viene la energética. Una primera evaluación, Ernesto, de este primer año de legislación que te ha tocado directamente a ti. Bueno, pues muy buen día. Antes que nada, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Bulmano, por esta gran oportunidad de estar ustedes en esta Casa de las Ideas. Y desde luego, un saludo a su muy amplio auditorio, a mis amigos de todo el Estado de Sonora. Sé que además rebasan fronteras, pero bueno, fundamentalmente aquí a mis amigos del Estado. Efectivamente ya tenemos 14 meses de un intenso trabajo de esta legislatura. Que la verdad me siento muy orgulloso del trabajo que se ha hecho, del trabajo que hemos presentado, de los acuerdos y de las grandes discusiones también que se han dado en temas muy importantes que los últimos años habían, por alguna razón, se habían quedado en el tintero, se habían quedado en la agenda, no se habían aprobado, no nos habíamos puesto, en este caso, los legisladores anteriores de acuerdo. Y afortunadamente en estos 14 meses, efectivamente, como ya lo mencionas, Bulmano, pues hay reformas muy importantes a nivel constitucional, reformas muy importantes que tienen que ver con poner a México al día de las necesidades y la competitividad del siglo XXI, y que afortunadamente cuando se presentaron en su momento, parecía que no iban a salir. Desde el 1 de septiembre del año pasado, se presentó la Ley de Contrabilidad Gubernamental, que es un tema de transparencia, que es un tema de ordenamiento, que es un tema de unificar las contabilidades para hacer las cosas más ágiles en el gasto público, en los tres niveles de gobierno, y la sacamos prácticamente por unanimidad. Desde el 1 de septiembre también se presentó, efectivamente, me tocó, pues ahora sí que, de entrada, como presidente de la Comisión del Trabajo y Provisión Social, discutir, acordar y aprobar la reforma laboral, que es, pues, la Ley Federal del Trabajo que tenía más de 40 años sin hacerle ninguna modificación importante y que éramos el único país de América Latina y de muchos países del mundo que no estábamos a la altura de la competitividad para tener mayores inversiones, para proteger al pequeño y mediano empresario, para darle oportunidades, sobre todo en materia de derechos humanos, al trabajador del campo, al jornalero agrícola, a las mujeres y, desde luego, muchos temas de derechos humanos, como la protección de los niños, que no estábamos al día y que por no tocar la ley no tocábamos absolutamente nada. Y las leyes son para transformarlas, para ir precisamente mejorándolas conforme va avanzando la sociedad, que, por cierto, va a pasos agigantados. No se diga el desarrollo tecnológico, no se diga toda la cuestión a nivel mundial, toda la comunicación que se dio hoy a través de las redes, del Internet, y que nos teníamos que poner de acuerdo. Después de eso, vino efectivamente la reforma de transparencia, que es muy importante, la transparencia en donde ya, obviamente, estamos metiendo a los tres niveles de gobierno, a los tres poderes, ahora sí, y creo que es el mejor combate que puede haber de esencia a la corrupción, que es que desde el principio se rindan cuentas claras y que el ciudadano tenga la oportunidad de saber en qué se gasta, cómo se gasta y qué irregularidades puede haber o qué irregularidades podrían darse para, obviamente, estar a la altura de los tiempos. Vino la ley, la reforma constitucional a las telecomunicaciones. Nos tenemos que poner también al día en la televisión, en la radio, en el Internet y también en no generar monopolios como se han dado, hay que reconocerlo y, sobre todo, combatir a los poderes fácticos. Hicimos la reforma por unanimidad. Vino el tema de la reforma educativa muy complicado, también porque afectamos intereses, pero estamos hablando de los hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, del futuro, de la dignidad también de los maestros, que la mayor parte de los maestros de México, de Sonora, le dan todo a la educación, le dan todo a nuestros hijos, les damos a la confianza a los maestros, pero que hay que darle las condiciones para que se superen mal. Los únicos que no se quieren superar, los únicos que no quieren que se dé una mejor educación, pues son los intereses particulares y las mafias que hay que decir lo que se dan a veces en el sector educativo. Las minorías vociferantes, como dicen. Es correcto. Y luego, por si por a poco, tuvimos el tema de la reforma fiscal hacendaria, que es un tema nada fácil, porque estamos hablando de una redistribución de la carga de impuestos, pero que nosotros en el PRI, y desde luego en acuerdos que hicimos con otras facciones parlamentarias, decidimos no afectar a los que más o menos tienes. No afectarlo poniéndoles impuestos en alimentos, no afectando que no haya impuestos en medicinas, no afectando inclusive de la propuesta original del Ejecutivo, que no estuvimos de acuerdo y afortunadamente se quitó, que no hubiera impuestos en hipotecas, en vivienda, en espectáculos, en colegiaturas, que son cosas fundamentales para el mexicano. Sí afectando. Que sí estaban, ¿verdad? Sí, sí estaban en la propuesta y se quitaron. Para eso es el legislativo, para eso es obviamente para la discusión, para corregir, para la aprobación. Pero también en lo que estamos de acuerdo, en que sí, sí, sí le cargamos la manita a los que más tienen. Cargamos la mano en la bolsa. Hoy en día las grandes ganancias que hay en la bolsa, que qué bueno que se den para que se desarrolle el país, pero pues que haya... Que dejen algo. Grabamos cosas importantes en los grupos mineros de otros países que vienen. Qué bueno que vengan y todo, pero que vengan a respetar el entorno social y urbano y económico de las comunidades, sobre todo las comunidades pequeñas, de Álamos, de Cananea, de Caborca, de la sierra. Cuidar lo ecológico, pero también, ¿por qué no? Que den recursos para habilitar los caminos, para obviamente las necesidades más urgentes de educación, de salud, de servicios públicos, que requieren sobre todo los pequeños municipios, de la sierra, del río. Y la verdad es que, bueno, sí. Que siempre nada más observan lo que pasa. Pues nomás observan y a veces dicen que les dan alguna dádiva, les dan algunas cosas ahí, y pues la verdad no se van. Y necesitamos hacer un equilibrio federalista ahí y nos fuimos hasta la yugular. 50% del 7,5% de los derechos de ganancias, que son muchos millones de pesos, van directo para... Sí, claro, de dólares, pero los pesos van para los municipios. Y ojo, para los municipios medianos y pequeños, que eso es lo que nos da más gusto. Pues sí, sí tuvimos algunas situaciones que se dieron. Hicimos una tasa progresiva para el sector agropecuario, además de que en el presupuesto de egresos es un sector muy beneficiado, en donde los que ganan menos de 900 mil, pues pagan tasa cero, y luego le vamos subiendo progresivamente, y los que ganan más de 10 millones, pues con todo respeto, tienen que pagar. Sí, y una de las cosas, de los aspectos incluidos en esta reforma hacendaria, pues es precisamente una de las que ha causado las mayores reacciones, que fue la homologación en frontera. Este es un tema que a mí me gustaría tratar en un segmento posterior, porque es muy importante todo, tanto cómo se ha desarrollado, como lo que viene, y lo que viene es muy interesante y muy positivo. Lo comentamos, como tú dices, en los siguientes segmentos, si quieres, pero déjame decirte que el tema es limitar la simulación, la evasión, la ilusión, y a veces el contrabando. Estás diciendo que había de las cuatro agravantes. Te lo explico en el otro segmento, si quieres, ahorita que platiquemos, para concluir obviamente la pregunta de nuestro amigo Bulmaro, y lo que viene es la reforma energética, que somos el único país del mundo con recursos petroleros y de gas que no la ha hecho. Ya la hizo Colombia, ya la hizo Brasil, ya la hizo Venezuela, ya la está haciendo Cuba. Ha sido impresionante lo que se ha logrado en Noruega, en Azerbaiyán, en Inglaterra. Estados Unidos, después de 40 años de planear una reforma energética, está a punto, con todo lo que consume Estados Unidos, de ser autosuficiente. Y nosotros tenemos ahí el petróleo enterrado en el mar y en tierra, y el gas Shell, con grandes posibilidades, y ahí hay una postura, con todo respeto a la demagógica, que dice, no, es que el petróleo y el gas es de los mexicanos. Sí, es de los mexicanos para venderlo, para comercializarlo, para tener recursos, para mejorar las condiciones de vida del mexicano. No es del mexicano para tenerlo 500 años abajo del mar y abajo de la tierra. Y ese es un tema que va a ser de una gran intensidad y un gran debate, pero estamos convencidos de que hoy, más que nunca, nos tenemos que quitar telarañas de la cabeza y hacer la reforma energética, porque le va a dar inversión, le va a dar empleo, van a bajar, efectivamente, los precios del gas y de la luz. Es un compromiso que hicimos los candidatos. ¿Y de la misma gasolina también? La gasolina es otro tema en donde hay que ir frenando y obviamente hay que ir dándonos autonomía, porque desafortunadamente estamos importando prácticamente la mitad de la gasolina y los últimos 10 años ha duplicado el consumo de los automóviles, el 92% más, y estamos subsidiando como país, no es una cuestión de decreto, 300 mil millones al año para la gasolina. La gasolina cuesta más de lo que se vende al consumidor, pero sí, también la tendencia de frenar si logramos la reforma energética, primero el freno de esto y luego, obviamente, ¿por qué no? el poder bajar los precios. Sí, porque fue... Aunque sea algo de más largo plazo. Fueron algunas de las promesas durante la campaña del presidente Peña. Gas y luz sí y gasolina lo dijo muy claramente, hay que detener, pero siempre y cuando logremos la reforma energética, porque hubiera sido demagógico que el hoy presidente Peña Rivera dijo yo les firmo que voy a sacar un decreto para que bajen los precios cuando no se puede hacer. No les dijo, si hago la reforma energética, si logramos los mexicanos hacer, hay esto y esto y lo dio con números, datos, señales de que sí se puede bajar inmediatamente el gas, la luz y posteriormente paulativamente el tema de la gasolina. Entonces, nos vamos a tomar el primer descanso en el primer segmento, pero con mira a intensificar estos comentarios y estos cuestionamientos amistosos, amigables. Nos vamos a ir a un corte, esto es Casa de las Ideas, con nosotros está Ernesto Gándara, Camú, Bulmaro y tu servidor, nos despedimos, pero por 30 segundos cuando mucho. Regresamos. Regresamos para el segundo segmento, estamos hablando de las reformas, específicamente ya nos tocaron el tema, aquí el resto de la reforma hacendaria, pero Bulmaro tiene guardado una gruesa carga de obuses, vamos a ver Bulmaro. No, simplemente algo que le preocupa a mucha gente, estamos a 19 de noviembre. Casi cumple un año, presidente. Bueno, dentro de 12 días y teóricamente, bueno, constitucionalmente el Congreso tiene que cerrar sus puertas en el periodo el 15 de diciembre. Son menos de un mes, Ernesto, y están dos cargas de dinamita, una la reforma política que es la que han propuesto PAN y PRD como condición para la energética. Y la energética donde hay tirantes en la izquierda que se opone terminantemente a la reforma constitucional y en el PAN que ha abierto una posibilidad de diálogo con el PRI para ir juntos y que si van juntos obviamente tienen las dos terceras partes que se requiere para una reforma constitucional los votos suficientes. ¿Habrá tiempo, Ernesto, de sacarlas? La parte sustancial, sí. La parte sustancial es la reforma constitucional que como tú sabes, Bulmaro, tiene que darse con la aprobación de las dos terceras partes tanto en el Senado de la República ¿Mayoría calificada? Sí, claro. Senado de la República como la Cámara de Diputados y el constituyente permanente que lo integran las legislaturas de los estados tiene que dar su voto de ratificación La mitad más uno. La mitad más uno. Eso sí esperamos sacarlo en el Senado y en la Cámara de Diputados seguramente también lo que será la reforma política que viene esta semana y la otra y posteriormente la reforma energética que será pues un periodo también de un par de semanas más y con eso ya prácticamente se acaba el periodo ordinario de sesiones de este año en donde no descartamos la posibilidad pues ya estamos tenemos listos los acuerdos de ratificar la reforma financiera que es buscar que la banca dé más crédito sobre todo a los pequeños y medianos empresarios que la banca regrese a su origen que es prestar y dar crédito para promover el crecimiento y no guardar el capital y dar servicios que ha sido una deformación que se ha dado y que tenemos que ponerle más candados a la banca extranjera nacional a que si va a venir aquí pues dé una parte importante de créditos flexibles y reciba el beneficio que corresponda por supuesto si me pones así en orden dirías primero la política luego la energética y si se da tiempo la financiera si no hay dos opciones la primera es que podemos hacer en el transcurso del mes de enero un periodo extraordinario de sesiones para concluirlo cosa que no creo porque en febrero las negociaciones van muy avanzadas para dejar que a partir del 1 de febrero se legible ya los detalles de la reforma energética con las leyes ordinarias a los detalles obviamente con las leyes ordinarias que tengan que dar en la reforma política y si nos quedó pendiente la reforma financiera pues lo podíamos sacar en febrero nosotros estamos calculando las cosas para sacar estos tres puntos antes del 15 de diciembre una pregunta que es casi automática obligada ya que se está planteando a raíz de la pregunta la observación de Bulmaro y tu respuesta la que viene de inmediato o antes que las otras es la política la reforma política en aras de la brevedad cuáles son los aspectos torales digamos de esta reforma política a ver una propuesta que tenemos en el PRI desde la campaña que es la eliminación de los diputados plurinominales el máximo que se pueda cuando menos 100 diputados plurinominales con un ahorro correspondiente un ahorro correspondiente pero no solamente eso una responsabilidad más directa que tenga el legislador que es elegido directamente en un distrito de un estado con su gente para explicarle y para rendirle cuentas y que no sean contras de partido la eliminación también estamos proponiendo la eliminación de los 32 de todos los senadores plurinominales de lista todos los de lista dejaran el que quiera ser senador se vaya a las elecciones se vaya a las urnas se vaya a los ejidos se vaya a las colonias y gane como fue el caso de un servidor yo no soy senador de lista y eso es la propuesta fundamentalmente del PRI hemos tenido algunas resistencias con las otras fracciones porque hay algunos las izquierdas las izquierdas bueno lo dijo Bulmaro entra la esposa luego sale el esposo luego el hijo luego esto negoción de lista y a mi me parece que va contra el perfeccionamiento de la democracia si porque ya hay condiciones parejas en otros tiempos cuando era Darío por día los minorías estaba bien ahorita yo creo que ya no vivimos en un país democrático y que más bien es esto la propuesta del instituto nacional electoral es centralizar todas las funciones del IFE que desaparezcan los consejos estatales electorales que desaparezcan los tribunales locales electorales y que todo lo controlen desde la ciudad de México la parte digamos positiva que se puede manejar el argumento positivo es quitarle fuerza a los gobernadores que controlan luego a los consejos estatales y manejar un ente autónomo ciudadano desde México yo la veo complicada para hacerlo para que funcione el 2015 si deberíamos de verlo con gran seriedad para que a partir del 2018 pueda ser siempre y cuando no hagamos más burocracia siempre y cuando no hagamos más posiciones y más cuotas partidistas que se manejen desde el centro sale peor y la verdad es que yo creo que para efectos de poderlo instrumentar lo veo muy complicado que se dé pero lo vamos a analizar ¿esa es la propuesta de qué partido? fundamentalmente el Partido Acción Nacional pero hay varios senadores y diputados del PRI que lo ven en otras legislaturas ha habido diputados senadores que han planteado esa posibilidad yo creo que no se debe de desdeñar pero creo que la instrumentación no va a ser fácil pero ya mira Heruil Ávila gobernador del Estado de México dijo que no el de Hidalgo dijo que no y algunos gobernadores con sentida razón no quieren que desaparezca el órgano electoral estatal que con todo su bien y mal funcionamiento cuando menos te ponen cerca la justicia electoral ¿viene la reelección también ahí en la reforma? la reelección de diputados senadores que él pasó es un consenso diputados federales hasta por tres periodos esa es la propuesta y senadores son un periodo la buena noticia es que los que somos ahorita senadores no nos toca si yo me quisiera reeleger el 2018 no lo puedo hacer tendría que esperar seis años vas a estar muy ocupado no te preocupes por lo pronto ya a mí no me toca pues bueno un legidor no puede legislar pero creo que es bueno es bueno yo creo que la reelección de diputados senadores si yo cuestionar la de gobernadores creo que no debe ser ni la de presidente de la república en tu particular opinión y personal opinión ¿qué pudiera atorar esta reforma que es necesaria para lo que sigue para la siguiente? los intereses particulares de los partidos y naturalmente eso se traduciría en los desacuerdos ¿qué mayoría se necesita? la cabeza caliente no la cabeza fría para hacer reforma constitucional necesitamos las dos terceras partes de cada cámara entonces necesitamos hablar de acuerdo necesitamos hablar de ceder yo creo que la posición del PRI no debe ser la que impere ni la del PAN ni la del PRD sino hacer un mejor acuerdo y muchas veces así lo hicimos en la reforma laboral hay cosas con las que no estábamos de acuerdo y finalmente cedimos y salió un mejor cuerpo legislativo del 1 al 10 ¿qué tanto dirías tú que posibilidades? que pueda salir la reforma política yo diría un 8 y medio tirándole a 9 muchas posibilidades las izquierdas jamás te van a aceptar que tumbes pluris por ejemplo y el PRI no va a aceptar la segunda vuelta por ejemplo ahí va el otro tema ese es el otro tema la segunda vuelta el PAN nos dice que haremos segunda vuelta y a nosotros dijimos órale va ¿qué segunda vuelta? espérate pero de todos que si no ellos proponen nada más la presidencia sí, nada más la presidencia entonces nosotros decimos no, pues de una vez gobernadores, diputados senadores presidentes municipales vamos para todo entonces no, no, no ahorita nomás presidente de la república entonces en eso estamos ¿qué decías? ¿qué segunda vuelta? bueno, que si alguien no gana con el 50% tiene que hacerse otra elección una semana y se retire el menos para darle posibilidad que haya alianzas se retire el tercer lugar para abajo y compite en el primer segundo lugar también tiene sus asegúnes es un sistema que ha funcionado muy bien durante muchas décadas en Francia y funciona y aún así ha tenido sus problemas yo creo que la segunda vuelta hay que revisarla nada más con el tema con seriedad a mí yo como ciudadano digo oye pues está suave está mejor este 50% llega mal legitimado que no hay una tercera puede ser puede ser yo no lo diré pero todos pero hagámoslos no, pero además hagámoslos con seriedad y no con oportunismo y en ese sentido pues es lo que estamos haciendo ahorita ahorita estamos sentados en la mesa estamos trabajando en comisiones para que cuando llegue el pleno va a haber discusión va a haber reservas pero que llegue lo más acordado posible porque hacer cenas de negros y hacer posiciones anárquicas encontradas unas con otro no le hacemos no, no, no no apoyamos ¿cuál es la cámara de origen? depende del tema ¿para la política? el Senado de la República el Senado para la reforma política y para la energética ¿ya está en sus manos? no, estamos ahorita en las negociaciones precisamente los partidos hay varias propuestas y la idea es que quisiéramos una iniciativa conjunta para todavía discutir y mejorarla pero el tiempo apremio ¿no? sí, claro déjame decirte que yo creo que a más tardar esta semana vamos a llegar a un acuerdo cuando menos para presentar la iniciativa en conjunto y votarla de inmediato y votarla, sí, claro y ya está estudiado en comisiones ya está estudiado en comisiones falta nada más pulirla para que pase al pleno que haya acuerdo en comisiones para de una vez pasar la votación pero nada más en comisiones en la Junta de Coordinación Política donde están los líderes de las fracciones parlamentares donde están obviamente donde todos opinamos para que llegue a la cámara y no sea una escena de negros o sea, de qué nos sirve que llegue con mil diferencias y volver a discutir y volver a discutir y pues no hacemos nada aquí lo importante es que seamos efectivos que seamos productivos que demos soluciones a la situación y eso obviamente nos quedan unos segundos todavía obviamente eso no quita que se esté progresando en lo que es la reforma energética la reforma energética de hecho ya la tenemos muy definida ya la tenemos muy posicionada ya hemos hecho foros para eso ya están las posiciones y el problema de la reforma energética es que el Partido Acción Nacional que nos apoya en muchas cosas en la reforma energética nos dijo lo que es el Candelando primero la política y la energética dijimos órale entonces hay hay cierta presión verdad sobre los legisladores en las cámaras siempre hay presión nos vamos a ir a un segundo corte sin llegar a la extorsión eso es muy diferente hay presión hay presión nos vamos a ir al siguiente corte queridos amigos y regresamos a la brevedad gracias regresamos para el tercer segmento y aquí sí aquí sí ya la cosa adquiere tintes purpúreos digamos la situación política económica y social en Sonora vista por el senador de la república Ernesto Landara veo veo siento y de lo más palpo y constantemente me comunico con eso como representante popular que soy pero también como ciudadano un Sonora con un gran potencial gran liderazgo en los municipios de gente muy buena en los sectores económico político social académico científico veo muy buenas iniciativas de gente valiosa que se nos ha acercado y que estamos obviamente apoyando en la Ciudad de México en sus gestiones pero naturalmente también veo con preocupación en el ambiente político una circunstancia de no un buen nivel de encono de pleitos entre regiones no solamente que no se busca que se amainen que se tranquilicen que se equilibren que se concilien sino que casi casi se hace lo contrario y veo naturalmente pues una posición de un gobierno con intereses y desde luego con muchas deficiencias para unir a los sonorenses que deberíamos de estar ahorita trabajando por el bien de Sonora juntos trabajando juntos desde luego trabajar juntos no implica no tener diferencias pero muchas veces las diferencias se traducen en acuerdos se traducen y deben de ser siempre como principio en respeto y no veo ni respeto cuando hay diferencia de ideas ni veo naturalmente acuerdos y a mí me preocupa mucho que los grandes temas que se han manejado que preocupan a la población que los vemos obviamente todos los días que los vemos en los redes que los vemos en algunos medios de comunicación porque en otros pues la verdad algo pasa que no salen que no es el caso y ustedes son obviamente un espacio de comunicación del sentir de la gente sin miedo y obviamente con ideas fundamentales que luego termina un debate de ideas o un debate de posiciones en ataques personales en campañas negras promovidos precisamente por quienes deberían de hacer lo contrario de conciliarlo yo escucho por todos lados muchas ideas muchos comentarios puntos de vista hay un consenso amplio que habla de que se está y perdón usted el término chafeando la política aquí en Sonora se está acorrientando pues se está bajando tú desde donde desde tu trabajo allá que 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 percibes o y que 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 sientes mira afortunadamente veo gente muy valiosa veo presidentes municipales preocupados veo líderes de cámaras veo actores importantes de los de los diversos partidos políticos con interés de sacar las cosas adelante por un lado pero por el otro desafortunadamente veo que hay gente como bien dices tú y por qué no decirlo es un término coloquial y no ofensivo que quiere chafear la política que quiere chafear la política generando lo que menos les interesa es por ejemplo que la gente tenga servicios públicos tenga agua cantidad de vida tenga calidad de vida pague más o menos impuestos no lo que les interesa es golpear a los que ellos consideran son enemigos de otros partidos viendo siempre en todo momento y durante todo su periodo gubernamental un esquema eminentemente oportunista electorero mezquino y frívolo y eso precisamente esos adjetivos que se digan chafean la política chafean el que hacer el ciudadano a mí me queda muy claro yo he sido presidente municipal fui candidato a senador soy representante popular he recorrido muchas veces todo el estado y la mayor parte de las veces que platico con la gente tiene propuestas tiene construcción tiene quejas también el sonorense es noble el sonorense y lo vi y lo vemos todos con nuestra con nuestra con nuestros antepasados es noble pero también el sonorense no es dejado y el sonorense sabe levantar la voz sabe responder sabe obviamente y tiene buena memoria como tal y juzga también en este caso a sus gobernantes o a los actores políticos que quieren engañarlo que quieren verle la cara de tonto porque a veces parecería que creen que la gente es tonta cuando yo siempre he dicho que la gente la gente de sentido común la gente de trabajo la gente que ni siquiera anda metida en la política es inteligente y sobre todo es sabia sabe muy bien valorar si un político si un gobernante si un líder de un partido cuando está golpeando cuando está denostando cuando está inventando cuando está calumniando está hablándolo con la verdad y la verdad es que qué mejor verdad que más que las palabras que los hechos y yo lo que siempre he dicho a ver los que critican los que dicen los que inventen vamos a confrontarlos con los hechos sus vidas personales porque si cuenta en un servidor público la vida personal cómo no cómo vivía antes de ser servidor público cómo vive ahora cuando es servidor público cómo sale y cuál es su imagen pública sobre todo lo más importante no debería ser tema pero desafortunadamente aquí en Sonora sí lo es el tema de la honestidad el tema de la corrupción el tema de la incongruencia el tema del encono de la ilegalidad el tema de la ilegalidad y no solamente eso los desacatos que se dan a la legalidad cuando hay una cuestión de controversia entonces en ese sentido sí me preocupa pero también me ocupa el mandar un mensaje diferente de que Sonora merece mucho más de que Sonora somos muchos más la gente de bien que queremos esto y que tarde o temprano pues afortunadamente esto no es eterno no es pasajero se les olvida algunas gentes cuando llegan al servicio público atacan denostan calumnian y se les olvida que esto se acaba y esto tiene tiempo plazo fatal plazo fatal Volmaro y yo Ernesto tal vez has tenido oportunidad de ver las retransmisiones en tus ratos libres por allá porque está en casa de las ideas una vez que lo que lo presentamos el programa lo subimos a casa de las ideas a nuestra página lo veo en internet y ahí está disponible ya 24 días 24 horas 7 días de la semana y queda ahí en los archivos para consulta eso es la forma como manejamos la información que aquí se genera porque es información fundamentalmente lo que pretendemos brindar aquí Volmaro y yo hemos comentado en algunas ocasiones algo que a nosotros nos parece particularmente grave que es el abandono el pisoteo o la ruptura total del Estado de Derecho y al decir Estado de Derecho estamos hablando de algo tremendamente importante quien venga a gobernar Sonora cuando fenezca este sexenio se va a encontrar con ese problema es un precedente gravísimo Ernesto tú eres legislador tú estás para defender la constitución las leyes que de ella emanan qué valoración tienes al respecto que la lucha por la legalidad por el acuerdo por la construcción y la lucha contra todo lo contrario contra la destrucción contra el encono contra la calumnia contra obviamente la enostación no debe ser dentro de pues cuando concluya un periodo y inicia otro debe ser desde ahorita y lo debemos de hacer cada quien desde nuestras rincheras yo lo hago lo hago en el senado lo hago en los municipios donde va y lo hago ante los medios de comunicación y si te has fijado y algunos de mis amigos me critican por eso y la verdad es mi línea es lo que yo creo nunca ataco en lo personal a nadie inclusive cuando me han atacado porque ya ves que me sacan desplegados y todo eso y para mí sería muy fácil me tiran de esto le dijo Juan a la otra no sé qué y yo empezar a decir no es que fulano y su tan es una falta de respeto a los sonorenses en primer lugar es una falta de respeto a la gente es caer en su juego y a lo mejor les molesta cuando me sacan desplegados cuando me sacan con campaña negra pues que no les conteste y lo que sí contesto es la parte sustancial y esencial y aquí que me oigan no tolero la corrupción no tolero la deshonestidad no tolero la calumnia y en ese sentido lo que sí voy a trabajar con la gente es para que Sonora tenga mejores condiciones y desde luego me siento claro muy orgulloso del partido al que pertenezco y muy orgulloso de lo que estamos haciendo y tanto en la Cámara de Senadores junto con nuestros compañeros de diputados estamos buscando recursos estamos buscando apoyos estamos buscando acuerdos estamos buscando gestiones a mí y se lo he dicho ayer se lo decía a un presidente municipal de otro partido cuando veníamos nos encontramos ahí en el avión le dije a tus órdenes cualquier gestión que tengas yo estoy como senador para servir a todos pero no voy a caer en el error de pelearme con todos porque el pelearme con todos lo único que hago es pues obviamente pues hacer hasta una figura protagónica que no es no va con lo que yo he hecho toda mi vida y negar la representación pero claro la representación de todos Sonora pero lo que sí digo es que tampoco tampoco estoy manco y tampoco me quedo callado y es que obviamente ante la ilusión clara y abierta y muy justa que está estamos poniendo sobre la mesa estamos hablando de las campañas de lodo las guerras negras las peleas de callejón a navajazos a rodillazos a los bajos todo eso que practican los maleantes pues la gente de baja estrofa tenemos que recapitular aquí la respuesta que nos acaba de dar él no estamos poniéndole alfombra roja ni nada es lo que él siente pero con justicia porque si alguien ha recibido rodillazos navajazos y arañones en los ojos pues es él lo sabemos todos no estoy diciendo nada nuevo el asunto es que estas campañas Ernesto mi estimado Ernesto tienen sus efectos y sus costos para un lado y para el otro en lo personal ya planteaste tu idea tu punto de acción digamos como reaccionas como respondes pero no soy ni vidente ni pitonizo esto se va a poner peor que piensas que hay que enfrentarlo que no hay que saltarle el gusto el 2014 y los daños que vengan yo creo que esto se debe poner mejor no peor los que quieren ponerlo peor tendrán sus consecuencias porque todo en esta vida se paga y el que hace enemigos hace más y cosecha más enemigos y no es mi posición pero no me voy a detener y no voy a andar queriendo quedar bien o cuidarme porque si me atacan con todo respeto por ahí había algún político que llegó muy alto que todos los días revisaba las encuestas y decía ay canijo bajé dos puntos luego no ya subí porque declaré esto hice el otro y eso no es gobernar eso no es servir eso no es trabajar eso no es responsabilidad y si uno se estuviera midiendo que si bajaste las encuestas y que si subiste y que si ahora te atacaron y que júntate una columna que ya pegó en las redes y que ahorita saliste en el ocho columnas de un medio y si yo actúo por eso es que no tengo convicción de lo que estoy haciendo y sobre todo que no tengo la seguridad de que lo que estoy haciendo es hacer lo correcto y para mí lo más correcto sería cuando me equivoco que me lo diga un ciudadano de frente y a la cara no una página de internet o un desplegado fantasma con un membrete que se dé ahí en donde yo sé muy bien de dónde viene eso y quién paga y quién paga y con qué dinero se paga por favor en ese sentido yo creo que Sonora deben de venir las cosas mejor campañas negras calumnias y todo es tanta la dinámica que como decía también otro sabio un señor un viejo me decía mira cuando te tiran el lodo espera que se seje el soquete lo te lo quitas y no queda ni marcha porque nada más es lodo punto cuando uno está mal si uno hizo algo mal ahí sí se le repercuta o si tienen fondo las cosas claro para el para lo que viene y lo que viene es es algo verdaderamente este inquietante podría ponerle de alguna manera empieza la encuestitis no o la encuestacionitis como la izquierda llamar que si ya alcanzaron a Ernesto Gándar en las preferencias que si ya lo rebasaron que si que lo otro creo que es importante Ernesto en este punto en este momento previo al final del año donde vienen pues la cosa familiar los buenos deseos los buenos sentimientos puntualizarle a la gente insistirle porque ya lo saben pero que no se les olvide que que significa esta guerra de encuestas en estos momentos este que pasa pues a mi se me hace primero inseguridad ridículo falta falta de ganas de seguridad ganas de gastar dinero ganas de gastar dinero porque lo ganan muy fácil yo creo y finalmente las encuestas deben de ser un instrumento de medición para tomar decisiones serios no para que tengan seguridad de si están bien o están mal y mira quien te lo dice porque pues todas las encuestas que hemos visto ahí están no las voy a andar presumiendo no las inventas tú y son encuestas de pues de todos los partidos y todo pero imagínate si yo estuviera pensando ya subieron como dijiste el otro político no voy a poder ser senador de la república con responsabilidad no voy a poder decir la verdad cuando hay algo que no me guste y que naturalmente lo cuestione como lo he hecho no voy a poder tener obviamente la claridad de tomar una decisión por el bien del país por el bien de mi estado aunque me critiquen unos y digan que estoy haciendo una cuestión de que voy en contra de las necesidades de la gente cosa que no es cierto pues imagínate si yo fuera rehen de eso pues la verdad no creo que sea lo correcto además en todas las por ejemplo en el proceso electoral pasado en todas las que manejaba el gobierno salían abajo ellos y ganaban hay una declaración se puede decir claro hay una declaración que hizo el presidente del pan estatal Juan Valencia ante un grupo de periodistas dijo tengo una encuesta en donde ya alcanzaron Ernesto nuestro candidato el que traen ellos hay un no me acuerdo el apellido pero alguien ahí me suena apellido ahí tiene apellido de hotel dice ya lo alcanzamos bueno está bien vamos a poner que sea así falta además año y medio para la elección y quien la hizo no pues fulano bueno si nomás revisen la historia vean los medios de comunicación 15 días antes de las elecciones de julio del 2012 esa misma encuestadora me daba a mi 20 puntos abajo en las encuestas que es la que les encuesta a ellos entonces pues ahí se las dejo de tarea todo todo tiene una explicación y como todo tiene una explicación también tiene una pausa vamos a irnos al siguiente corte el último regresamos a la brevedad regresamos para el último jalón como dicen en la tierra alta y para abrir abrir fuego pues en este último segmento Bulmaro mira Ernesto no se aprobó en Sonora por el congreso local que era el constituyente permanente la mitad más uno la reforma educativa porque seguramente el ejecutivo no quiso tiene mayoría en el congreso el PAN distancia ante la reforma de telecomunicaciones frialdad ante ante la hacendaria al principio y luego una oposición recalcitrante contra la reforma fiscal frialdad ante la energética pero eso sí ahí van a pedir recursos inversiones que les sostengan que la presa que esto o presumir las laptops federales o la pavimentación que consiguieron los legisladores como política o el gasoducto que es lo peor que es una obra federal estratégica como si fuera de ellos que es tanto como la falacia de que hemos creado empleos cuando los gobiernos no los crean Sonora tiene cinco senadores dos de lista que son Héctor Larios y Ana Gabriela Guevara uno de la primera minoría que es Pancho Burques y dos de mayoría que son Ernesto y Claudia Ernesto Gander y Claudia Pablo Vich ¿cómo ven desde allá ustedes esa todavía no coordinación del gobierno del estado con el federal y también que va a cerrar el año ya va a cumplir un año el presidente Peña Nieto y nada más le quedan dos estados que no ha visitado y uno de ellos es Sonora ¿cuál es tu apreciación Ernesto al respecto? Bueno más que más que apreciación personal no se nos olvide el principio fundamental que comentamos ahorita entre más nos coordinemos entre más nos respetemos entre más si tenemos diferencias podamos llegar a acuerdo es mejor para nuestros representados déjame decirte que con los cuatro senadores compañeros y con los diputados federales de todos los partidos hemos tenido reuniones hemos atendido gente juntos inclusive y hemos hecho gestiones en el gobierno federal y tenemos una relación cordial me ha tocado a mí apoyar puntos de acuerdo y ha sido viceversa de Ana Gabriela Guevara por ejemplo cosas interesantes buenas que ha hecho ella que me parecen que he coincidido con ella con mi compañera Claudia Pablo Vich con Francisco Burques y con Héctor Larios hemos recibido gente y hemos inclusive hemos hecho gestiones en conjunto hemos discutido naturalmente los grandes temas en 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 la Cámara de Senadores yo lamento lo vuelvo a repetir que el Partido de Acción Nacional se haya salido de no digamos de las negociaciones sino del pleno y no haya votado la mayor parte de la reforma fiscal si atacaron si dijeron nosotros nos quedamos toda una semana saliendo a las 5 o 6 de la mañana y regresando a las 8 o 9 prácticamente para pegarse un baño echar una siesta y ellos pues esperaron a que saliera esto y cosas muy buenas como el tema de coordinación fiscal como los apoyos a los municipios como las aportaciones como bien dices como los apoyos a los estados que hemos nosotros propundado porque se leen el apoyo a todos los estados y naturalmente al tema del estado de Sonora y hemos tenido diferencias claro que las tenemos hay un ambiente de cordialidad si lamento como sonorense el hecho de que la reforma educativa constitucional en Sonora no se haya aprobado afortunadamente se aprobó en la mayor parte de las legislaturas de los estados y después las leyes ordinales cinco estados no lo aprobaron no sé la razón por qué lo hayan hecho pero la que haya sido me parece pues me da pena la verdad me da pena como sonorense porque una cosa son los intereses partidistas o los intereses de grupo y otra cosa es un tema tan importante como es la educación de nuestros hijos Ernesto no quiero dejar pasar el ratito que nos queda el espacio que nos queda háblanos un poco sobre el fondo especial para apoyo a los estados fronterizos creo que eso es muy interesante y muy importante el tema de reforma fiscal es muy amplio y obviamente tiene todo un círculo completo que es la ley de ingresos el código fiscal la miscelánea fiscal toda la parte de ingresos el saber con qué vamos a contar para recaudar con la parte de ingresos ingreso gasto la parte de la reforma fiscal que obviamente hicimos acuerdos parlamentarios porque no tenemos los legisladores ningún partido político puede sacar una ley solo el partido de acción nacional se retira hacemos obviamente acuerdos con el partido de la revolución democrática con el con el partido verde inclusive con algunos del partido del trabajo para sacar una reforma fiscal lo mejor posible sobre todo social que no afecta a los que menos tiene que paguen los que más tienen que combatamos la ilusión la evasión y todas las circunstancias que se dan que si se dan y que hay que hay que aminorarlo y el tema de egresos de presupuesto que lo saca la cámara de diputados que obviamente se acaba de aprobar y que para poderlo aprobar necesitamos la ley de ingresos en ese sentido bueno pues hubo mucha discusión hubo muchos ataques a nosotros nos atacaron particularmente por el tema de los acuerdos en el paquete de muchas cosas buenas que sacamos si apoyamos el tema dos temas fundamentales de la frontera una la importación temporal de las maquiladoras que había mucha ilusión de gente y evasión y hasta contrabando de gente que se acreditaba como maquiladoras que importaba temporalmente y luego se iba a la mercancía eso se llama contrabando y es delito y con eso la propuesta original era que le cobraras mientras estuviera en el país un impuesto un impuesto temporal lo que logramos y quedaron muy contentos los maquiladores es darles un crédito fiscal que no paguen pero si ponérselos como garantía cuando devuelvan la mercancía se cancela y no pasa nada y yo tuve una reunión la semana pasada con la asociación estatal de maquiladores y me dijeron estamos contentos primero porque nos quitaron eso del flujo y segundo porque separan a los buenos de los malos y eso lo comenté hace unos días al secretario lo que me había platicado las mismas gentes de las maquiladoras y creo que eso está pues obviamente subsanado hay unos que no querían que se le moviera nada que no pues ahí suena suspicacia había un boquete muy importante y el otro tema el tema de homologar el IVA como lo pagamos en todo el país no estamos hablando de más IVA sino de que en la parte de la frontera es porque hay estudios inclusive uno de la colegio del colegio de la frontera norte que nos dicen que la mayor parte de lo que se recauda en la parte del IVA es en las grandes empresas y hay que decirlo no es que esté en contra pero así dice el estudio hay estudios de precios no de IVA de precios de cadenas como Walmart como Sam's y otras más que están en la frontera que un celular que te puede costar mil pesos en la ciudad de México en Monterrey en Guadalajara mil pesos en Hermosillo de la misma cadena comercial en Nogales en San Luis en Agua Prieta también te cuesta mil pesos con la diferencia que va incluido el IVA quiere decir que de esos mil pesos 160 pesos es el IVA en todo el país y 110 pesos es el IVA en la frontera pero o o sorpresa el consumidor paga lo mismo entonces esos 110 pesos que pagó por el celular que pudo haber comprado en Hermosillo no se van al fisco hay un boquete de 17 mil millones para el país y alguien se lo come y con todo respeto pues se lo comen a veces empresas que ese dinero hasta se va a ir para el país no el consumidor y eso está demostrado que puede afectar a pequeñas y medianas empresas que en la parte de la frontera lo absorben las grandes por la cuestión de los mismos precios que es más barato ir a comprar Walmart que a un changarro estoy de acuerdo y por eso le pedimos a Hacienda ok vamos a hacer eso pero denos un fondo especial para la frontera y ahí es donde viene un fondo que ya se anunció aprobado en el presupuesto en donde ya hay 500 millones de pesos para Sonora para Nogales para Guaprieta para San Luis para Puerto Peñasco para infraestructura para vialidades para centros en este caso de atención a migrantes de atención a niños de atención a jóvenes de atención a discapacitados para infraestructura para hospitales se va a entregar a los municipios si directamente vigilado por supuesto desde luego hay temas para hacerlo pero eso nada más es el presupuesto es presupuesto federal pero no nada más es eso es otro programa que hay en materia de desarrollo social hay otro programa que se llama Frontera Eficaz para mejorar el flujo en las fronteras que es una de las quejas de la gente de la frontera que tengas iluminación que tengas más carriles que tengas más atención y hay otro más que no se ha anunciado porque se está trabajando y que tiene que ver con la reforma financiera hoy en diciembre que está muy interesante me lo platicó el subsecretario de Hacienda lo comenté con el secretario de Hacienda que son créditos para micro pequeñas y medianas empresas y además de crédito crédito para hogares para lo que tiene una señora que a veces una señora que vende tamales una señora que vende afuera de su casa un grupo de jóvenes que van a vender dulces o paletas se llama crédito para hogares bueno eso se está instrumentando y una vez que aprobemos la reforma financiera que es lo que nos dijo Hacienda sí pero aprobemos la reforma financiera y yo hago que los bancos les den recursos a través de bancos de piso a través de banca de desarrollo y a través no nada más de banca de desarrollo a través pues del instituto emprendedor de la secretaria de economía y otros fondos que hay ahí el gobierno federal que van a impactar positivamente directamente en la gente de la frontera y no solamente eso en febrero viene una miscelana fiscal en donde podemos todavía si hay algunas cosas que afecten sobre todo a los que menos tienen si nos dicen haz una reforma para que Walmart subsane lo que tiene pues con todo respeto no lo vas a hacer que oigan esto por ejemplo quienes ahorita son víctimas de las casas de empeño híjole de los prestamistas usureros que han surgido a pasto en los pueblos por la cerrazón de las instituciones porque no hay crédito porque no hay crédito popular porque no hay crédito para las señoras porque no hay crédito para los pequeños empresarios para los talleres si hay pero no lo dan hay dinero creo que el cúmulo de información que nos has brindado casi a bote pronto aquí porque el tiempo apremia nos queda nos deja un pequeño margen para que de boca directa del beneficiario digamos nos platiques sobre el comentario que hizo el señor presidente de la república respecto a tu participación en apoyo de sus iniciativas y de sus proyectos aquí en Sonora por supuesto cayó como una bomba de plutonio de no sé qué por razones obvias pero como un presidente pocas veces se manifiesta de esa manera tan favorable pues yo quiero ya que te tenemos aquí que nos platiques que estés como te sentiste bueno tengo que reconocer que el señor presidente a quien yo estimo valoro yo obviamente considero un líder que está trabajando por México que tiene la mejor de las intenciones que tiene una visión de país y de estado y que tiene una gran fealdad que debe tener para para tomar decisiones pero al mismo tiempo una sensibilidad sobre todo con los que menos tiene ha tomado decisiones muy importantes que han afectado sobre todo intereses fácticos intereses muy poderosos y eso genera 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 obviamente resistencias reacciones pero lo ha hecho con una no es por nada lo ha hecho con una con una categoría que y en lo que nosotros hemos estado inmersos porque estamos hablando de iniciativas que nosotros hemos apoyado que han causado mucho golpe entonces curiosamente esto fue el martes de la semana pasada fue la entrega de la medalla a la memoria de Gómez Moritz la medalla de Elisado Moreno cuando terminó el presidente como siempre nos saluda tengo que decirlo el presidente cuando me saluda muchas veces es muy cariñoso conmigo con otros senadores y diputados es una gente generosa amable es un caballero la única diferencia de esto es que estaba el canal del congreso ahí y fue en vivo y lo vieron varios amigos míos y estaba a un lado ahí el secretario de Gobernación Emilio Gamboa varios senadores y el presidente fue muy efusivo y generoso en el comentario y generoso porque alguien le dijo yo no que te traían como perico esos últimos tres días desde el jueves anterior me habían pegado muy duro aquí en Sonora que me habían pegado que me habían hecho desplegados de organizaciones membres entonces me dice oye ya sé lo que está pasando ahí en tu tierra te agradezco sé que eres te agradezco tu valentía tu solidaridad estamos juntos en esto y cuenta con todo mi apoyo o sea pero fue fue un acto generoso de él que no lo ha hecho nada más por mí lo ha hecho una cosa Ernesto lo cual es que salió en televisión si lo leemos como se deben de leer estas cosas es bueno para Sonora el que tengas ese te tengan ese concepto pues nos beneficia a nosotros si quieren directamente bueno déjame decirte otra déjame darte una exclusiva eso fue la semana antepasada y ahora que fue el pasado viernes tuvimos la reunión internacional de trabajo con los ministros del trabajo en Los Pinos y volvió a saludarme y me dice y me dice ahí ya le informa el señor presidente ya salió de la frontera nomás te ha apostado al final yo aprovechando haciendo gestiones y me dice dile a la gente de la frontera dile a tus paisanos que todavía les voy a ir más bien y eso es promesa presidencial pues no pues sí claro es una palabra es una palabra de un hombre que cuenta a él y a Claude les trataron de echar en contra a todos los fronterizos por lo del IVA yo creo que si bien es cierto que hasta la fecha no ha venido Enrique Peña Nieto a Sonora vendrá en el momento que el juicerio por tú por supuesto no tenemos que Sonora sigue siendo México esperemos que no sea hasta el 2016 al otro buen fin hasta luego con otro gobierno y la otra importante si me permito es que rápidamente yo sé el problema del tiempo yo estoy recorriendo la frontera ahorita acabo de estar en Caborca voy a Nogales esta semana voy a San Nero Colorado voy a estar en Sonoyta voy a Peñasco voy a andar en toda la zona fronteriza y estoy hablando directamente con todos con la sociedad civil con académicos con empresarios dándole la cara antes que nada hay gente que me dice oye no estoy de acuerdo porque yo debí estar bueno aquí estoy aquí estoy y tengo mis razones para dar lo que nunca voy a dejar de hacer es mirar de frente en Sonores y darle la cara bueno pues nos vamos a retirar creo que ya este arroz ya se coció pero todavía queda en la bodega mucho arroz para seguirlo cociendo en las siguientes oportunidades que espero nos des de platicar contigo vienen cosas muy buenas estoy convencido de ello un año movido un año muy movido eso sí vamos a tener que podernos de traje de esos de queblar chalecos de queblar en fin nos vamos a retirar queridos televidentes fue un honor beberas para Casa de las Ideas recibir a Ernesto Borrego Gándara que regresa a esta casa de amigos y esperemos que siga volviendo Ulmaro muchas gracias gracias por tu análisis nos vamos a retirar agradeciendo a usted infinitamente el favor de su atención ya sabe que aquí está su casa esta casa de las Ideas para el análisis para el comentario sabroso y desde luego para informar a usted hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!